Amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y bueno, vamos a darle un voto de confianza a Marisol Sosa que parece ser que el evento que será el día de mañana, 19 de agosto, pues no es cualquier evento llama absolutamente la atención que Anel Loreña haya hecho declaraciones muy fuertes contra su hija dos días antes de la presentación al final Marisol Sosa se presenta en ese evento como una invitada tampoco quiere decir que gracias a eso se convierta en una gran estrella pero pues está codiándose con personas muy importantes entonces se llama Amar, Querer y Roquear y es un tributo a José José pero no lo pueden mencionar afortunadamente para muchas personas pueden interpretar los temas de José José que fueron muy ovacionados en su tiempo porque pues él no los escribió, solo los interpretó afortunadamente porque si no, no podría interpretar estos temas Manuel José, Sarita hasta sus disquehijos Marisol y José Joel no muchos más pues estarán en este evento pues grandes personalidades y grupos como la Cuca, la Castañeda, la Lupita, Miki Huidobro de Molotov, Rubén Albarrán de Café Tacuba Los Ocultos y Undercover en compañía de Marisol Sosa en esta entrevista Marisol Sosa adelantó que cada banda sacará lo mejor de su repertorio y al cerrar cada una ella subirá al escenario y con cada grupo cantará canciones de su papá de hecho hace 25 años varias bandas rockeras realizaron un primer tributo y hace una década se reeditó el homenaje que ahora tendría su tercer versión en el Frontón México pero la cuestión es que la mamá de Marisol ha minimizado este evento llamándole ay pues ahora quiere hacer un homenaje así como rockerito pregunta es que si hubiera invitado a José Joel diría lo mismo mucho en varias situaciones Marisol Sosa ha pues ha hecho colaboraciones con grandes artistas mientras que José Joel la verdad no da una es un hecho que siempre ha mostrado su favoritismo hacia su hijo José Joel sé que será un evento muy importante pero vuelvo a repetir o sea no es que sea la gran estrella Marisol o si es la invitada por el tipo de homenaje que se le está haciendo a José José ¿Qué opinan al respecto? comentan, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias gracias